¡Suscríbete! Otra vez ese sonido Miren, vamos a olvidar que todo esto está pasando Y solo vamos a proceder a hacerlo, ¿ok? ¿Qué rayos está pasando? Virgen de Guadalupe, si quieres mostrarme algo ¡Muéstramelo ya! Chamax, me ha llegado este juego Dice justdance.exe Me da un poco de temor Quizás sea porque la caja dice cuidado Pero aún así me da curiosidad de probarlo Así que eso Es lo que vamos a hacer Ok En estos casos lo que hay que tener es calma Me está asustando un poco la idea De que mi juego favorito Este de esta manera Aquí viene ¿Qué es esto, Dios mío? Justdance.exe Nunca he escuchado de esta versión del juego Debe ser algún beta que me está mandando Ubisoft Tengo que asegurar que este juego es un poco terrorífico Pero tengo que hacerle un review Porque Justdance es mi juego favorito de todos los tiempos Bien, chicos Justdance es un juego para toda la familia Y a pesar de que me está dando miedo Debe tener sus cosas buenas Por ejemplo, el Justdance Repollo Esa versión nunca la había escuchado O el modo Suda como Puerco Suena amigable Miren, Chamax No voy a dejar de tonterías Porque Justdance es Justdance Y no importa de qué manera esté Siempre va a ser mi juego favorito ¿Cierto? Rival Menos 30% Baila la verga ¿Qué es esto? Esto solo puede significar una cosa Justdance al fin tomó Latinoamérica en cuenta Alecci, deja de pensar estupideces por favor La verdad no me sorprendería que ponga despacito Así que creo que vamos a tener que prepararnos para el impacto ¿Qué es esto? ¿Qué diablos es esto? ¿Mi sexy chambelán? ¿Nikoni? ¿El pineapple pen? ¿La cerveza? A las chicas de verdad les gusta el pollo ¡Anaconda! Justdance.exe es un castigo ¿O no es así? Es porque dije que no me gustaban las canciones del Justdance 2018 ¿Cierto? Pues ¿Sabes qué? No me importa No me importa que este juego dé miedo No me importa que esta canción sea una burla No me importa que este cuadro sea un feature spinner No me importa nada Justdance es mi juego favorito Y no importa que esta cosa dé miedo Yo voy a bailar Todo lo que ellos hagan Porque soy fiel YML3 No puedo negar que no tengo miedo Pero lo hago por ustedes chamax Me gusta el sonido del emoji Lo hago por Justdance No sabíamos a qué nos estamos enfrentando Pero aquí vamos Muy bien Aquí estamos y aún estamos vivos No quiero Me siento como Ralph el demoledor Gente muy resignada Aquí vamos chamax No puede ser Tira tu dignidad Con mucho cariño Para todos los chamas latinoamericanos Creo que esta canción me gusta más que el Justdance original Dijo cáncer Debe ser un producto de mi imaginación otra vez La pequeña La pequeña huelga Del fin hasta el Cambiaron un poquito Caminando por Israel No sé que tiene este juego chamax Pero me encanta Creí que porque tenía exe Sería terrorífico Pero no chamax Esto es mucho mejor Hasta mejor que el JazzDance 2018 Vamos Vamos A cantar Me quedaría aquí todo Toda mi vida chamax Oh dios El fondo está tan bien hecho Al primer Israel que comente Lo fijo en comentarios Este JazzDance no solo tiene bailes fáciles Sino también Tiene sus bailes difíciles chamax Así que hay que tener cuidado Con los bailes extremos La dificultad va aumentando Solo sabe Dios Que seguirá después Oye si chamax Este es mi paso favorito Lo bailo Con todo mi pueblo Oh 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 Que 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 está pasando aquí Dios Dios Ayuda por favor Ya 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 para Al fin Y ahora El pasito del delfín Hashtag Mi momento ha llegado Por favor quiero que todos Hagan el pasito del delfín conmigo Me sale perfect Al diablo el coach Israel Israel Que bonito es Israel Este juego es tan completo Que tiene hasta la letra de la canción Para que hagas karaoke con tu familia Eso papi Mi momento ha llegado por dos chamax A volar Dejen de alterar la canción por favor Me quiero matar Vamos re bien chamax Ya casi llegamos a las cinco estrellas Cuatro estrellas cumplidas Y ya Ya me estoy cansando Ay papito Si tan solo pudieras ver este lugar Estoy cansado Sabo La cara de Wendy Zulka Oh no Llegó Nicki Minaj Ahora Vamos Tireo Nos dejará Chamax Todos Todos los hombres Y las mujeres Su brazo ¿Qué es eso? What the fuck? No puede ser Diablo Se acabo de ver Dios mío Qué bonito es Israel Papito Aquí señalas a lo que te hacen bullying ¿Ok? El Israel Qué bonito es Israel Llamamos cinco estrellas Y no sé si la verdad Llegaremos al super star Porque en la DVD Estoy muy cansado Chamax Estrella Famoso Cierto Muy cierto Chamax Confirmado Este juego es mejor Que todos Ya sean antiguos Amo este juego Al cien por ciento Pero ya Acaba Y yo estoy muerto Al fin Al fin Se acabó Al fin No Y así fue como Alechi Tuvo que jugar Israel por horas Hubo días y noches Lluvia y viento Y la canción nunca acabó Han pasado tres días La canción ha acabado Alechi Eres libre Supuestamente ya estabas libre ¿No? Ayuda Ayuda por favor Piedad Ayuda Bueno entonces Alechi no se salvó Lamentablemente Fin Ya Max Ha sucedido algo terrible No puedo salir de jazzdance.exe Si no me saca un hacker Esto es emojis la película Necesito que vayan al creador de este juego Su canal está en la descripción O dale click a la tarjeta que saldrá ahora mismo Busquen el video de jazzdance.exe Y comentenle Te pones bien cachonda Te pones bien cachonda Punto exe Un saludo a este video son para Si quieres un saludo Debes compartir este video Desde mi página de Facebook Si te gustó el video Dele thumbs up No seas difícil Sé que quieres suscribirte baby Y si quieres Solo si quieres Puedes seguirme en todas mis redes sociales Chao Si quieres mostrarme algo Muéstramelo ya Nooo Nooo Ha ha ha